Hola, ¿qué tal? Un placer conversar con ustedes y mantenerlo informado sobre los procesos migratorios. Hoy quiero hablarle de que los viudos o viudas de ciudadanos americanos pueden solicitar su visa de residencia para emigrar a los Estados Unidos. Claro, hay que tener y verificar bien cuál es su estatus. Si usted estaba casado con un ciudadano americano y en el momento de la muerte de ese ciudadano no había presentado una solicitud, una petición, usted puede, mediante el formulario I-360, solicitar la visa de viudo y usted puede beneficiarse de esta posibilidad de que usted pueda emigrar a los Estados Unidos. Tiene que verificar de que usted es demostrar a las autoridades estadounidenses que ese matrimonio fue real, que ese matrimonio no fue simplemente para obtener la residencia, que fue un matrimonio valedero. Usted puede solicitar como viudo o como viuda la residencia o como se dice la green card. Hay una... Luego de la muerte del ciudadano americano, usted no se puede divorciar. Después de la muerte del ciudadano americano, usted no se puede casar porque entonces no se le va a aplicar la solicitud de residencia. La ley de migración establecía que hasta el 28 de octubre del 2009, con anterioridad a esa fecha, era necesario que el matrimonio se hubiera celebrado al menos dos años antes del fallecimiento del cónyuge estadounidense para que su viudo o viuda pudiera obtener la residencia permanente. Ya eso se eliminó. También hay que tomar en cuenta que si el fallecido no había solicitado la residencia para sus hijastros menores de 21 años que estén solteros, podrán hacerlo en ese momento al viudo o viuda. Creo que es interesante esta parte de la ley de migración de los Estados Unidos para que los que están viudos, los que por razones ajenas a su voluntad, quedan viudo o viuda, pueden solicitar la residencia. Por lo tanto, busque asesoría profesional, busque profesionales, abogados migratorios que le pueden ayudar y así usted, en su calidad de viudo o viuda, podrá irse a los Estados Unidos. También, si además el ciudadano fallecido era militar y su fallecimiento ocurrió en combate, el viudo o viuda debe asesorarse para que pueda tener derecho a beneficios especiales en aplicación a la ley 108-136. Y hay diferentes trámites dependiendo del país de residencia del viudo. Si el viudo vive en los Estados Unidos, además de la petición I-130, si ya la había presentado, el cónyugo fallecido o el I-130-360, se debe solicitar un ajuste de estatus mediante la fórmula, la forma I-485. Interesante información, ya sabe si usted, por una razón u otra, está viudo de un ciudadano americano, usted puede solicitar la residencia americana. Recordarle como siempre, señores, no es necesario recurrir al fraude para usted obtener una visa o un beneficio migratorio. Haga las cosas legales de manera correcta y de seguro que va a ser más beneficioso y su proceso se va a desarrollar con normalidad. La Fundación Sin Fraude sí se puede viajar. Está interesada en que cada dominicano, cada ciudadano, no hagan los procesos correctos, siempre con la mejor actitud, positivo y con Dios. Hasta la próxima. Si quiere dejar algún comentario o hacerle algunas preguntas, nos puede contactar por las redes sociales. William Alcántara estuvo con ustedes. Gracias. Gracias.